Hola aquí muchachos, bienvenidos al canal, bueno hoy voy a utilizar una paleta italiana Débora y bueno voy a estar colocando esta sombra como sombra, esta sombra como sombra de profundidad y voy a estar difuminándolo así con una brocha plana pero con bastante pelitos, no una bien así bien planita sino más o menos que tenga pelitos y ahí voy a estar colocando la sombra en toda la cueva Ahora voy a estar tomando esta sombra anaranjadita y voy a estar colocándolo como sombra de transición con una brocha más peludita y ahí lo van a difuminar poquito a poquito y echando poquito también poquito para que así no se les marque demasiado Ahora viene el turno del corrector, agarren una brocha plana sintética, yo estoy utilizando las de Docolor aquí abajito en la cajita de información está el link de la tienda y el código de descuento que es Kimochi y bueno ahí van a estar poniendo corrector más o menos un poco y van a estar contorneando toda la parte de su párpado móvil si no tienen mucho son de párpado caído hagan el corte un poco más arriba Ahora voy a estar utilizando la misma brocha pero voy a estar secando y limpiando todo el corrector para que luego esté todo sequito y así ponga la siguiente sombra no se olvide colocar polvo suelto o polvo compacto y sellarlo muy bien para poner la siguiente sombra ahí voy a estar tomando esa sombra blanquita con algunos destellitos y lo voy a estar poniendo al comienzo de mi ojo con una brocha plana y sintética voy a estar utilizando esta sombra dorada y lo voy a estar poniendo en el medio también a toquecitos y difuminándolo muy bien ya voy a estar utilizando esta sombra verduzca, un verde bien oscuro y lo voy a estar poniendo en la parte de la colita con la misma brocha pero lo he limpiado así que pueden utilizar la misma brocha, solo límpienlo antes de colocar la siguiente sombra estaré delineando con este delineador de Hanayang ahí bueno, lo voy a estar escribiendo ahí para que vean ustedes y bueno, esta parte de aquí fue lo más difícil de este maquillaje y peor que el delineador, o sea, es bueno pero tienes que pasarle varias veces para que pigmente bastante así que, wow, tiene que tener una mano de veras que no les puede temblar nada, nada, nada porque si no se les friega todo el maquillaje, así que estuvo bien difícil pero lo logré al fin y bueno, en la parte de abajo, en el delineado de, pues el de abajo, el grueso también voy a hacer un delineado y también la pasé como dos camadas más o menos tres, tres camadas y tengo que esperar a que seque eso es lo malo pero bueno, para un dólar que costó el delineador yo creo que está muy bien y aparte se camate luego voy a estar utilizando mis Kimolash ya saben, aquí abajito en la cajita de información está el link directo y envíos a todos los países luego de la paleta de Anastasia voy a estar colocando ese labial rojo para camuflar mis ojeras el labial rojo también pueden utilizarlo para camuflar ojeras oscuras así que ahí lo voy a estar poniendo poco y difumíndolo muy bien luego voy a estar colocando mi base de MAC en todo el rostro voy a estar utilizando mi corrector Navi ya saben que siempre lo uso, es que me gusta mucho hasta ahorita no encontré otro corrector, pues que me guste más así que eso lo voy a poner en triángulo invertido y luego voy a empezar a difuminar y también un poco en la nariz una rayita para así se les haga más fácil el contorno de la nariz voy a pasar a sellar todo el corrector y un poco mi base con polvo suelto que mochitas y bueno ahora sí voy a estar colocando esta sombra negra de la misma paleta y voy a estar poniéndolo en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña no se olviden brocha pequeña y luego este azul y voy a estar difuminándolo todo en la parte de abajo ahora voy a estar colocando máscara de pestañas esta de aquí es la de Maybelline, la sionista y ahí voy a colocar en mis cinco pestañas ahora voy a estar utilizando este amarillo para dar luz en esta parte esto de aquí es opcional, si les gusta pues lo hacen, si no, no voy a estar contorneando mi rostro con la misma paleta que ahí dice Débora y también voy a estar poniendo ese rubor, o sea voy a utilizar esos dos como contorno y como rubor y de ahí lo van a estar pasando, carita pescadito, no se olviden y también abajito para disimular la papada luego voy a estar utilizando el iluminador de la paleta de Anastasia este doradito más o menos y voy a estar colocándolo encima de los pómulos, en la nariz y también un poquito encima de los labios de la misma paleta voy a estar utilizando este color como labial y bueno, fin del maquillaje Kimochitas espero les haya gustado, a mí me gustó la combinación y aparte que fue un reto delinear así mi ojo así que bueno, ahora sí les dejo les mando muchos besos y no se olviden de dejarme su dedito arriba si les gustó o alguna petición de maquillaje que también pueden dejármelo aquí abajito en los comentarios así que muchas bendiciones y ya nos vemos en un próximo video, chaito